el encuentro en esta jornada. Vamos a hablar sobre el futuro de la gobernanza de Internet y tendremos la presentación de un estudio sobre la ACLAC-IGF y tendremos participación masiva. Esta sesión se dividirá en dos partes. En primer lugar tendremos el panel perspectiva sobre el futuro de gobernanza de Internet y en la segunda parte se hablará sobre la perspectiva sobre el futuro de la ACLAC-IGF en la que también tendremos participación masiva de la gente. Ahora vamos a invitar a Raúl Echeverría, quien va a moderar el panel perspectiva sobre el futuro de gobernanza de Internet. Queremos recordarles que en este panel hay gente que habla español, hay gente que habla portugués y hay gente que habla inglés. Si no tenemos el monitor de idiomas, tal vez en este momento podamos hacer la solicitud respectiva. Como invitados están los panelistas. Chengatai Manzango, jefe de la Secretaría del Foro de Gobernanza de Internet. Está Andrés Piazza, Jaguelin Morris, Sebastián Belagamba, Flavia Lefebvre, Adela Goberna. Les vamos a recibir con un fuerte aplauso, por favor. Cedemos la palabra entonces a Raúl Echeverría. Buenas tardes a todos. Buenos días, primero que nada, felicitar y saludar a los bolivianos que están aquí hoy por el Día de la Independencia. Y tal cual como han dicho muchos otros antes que yo, estoy muy contento de estar aquí en Bolivia y en esta ciudad, que es la primera vez que visito y que me ha parecido hasta ahora realmente hermosa. Y para contrarrestar algo que dijo alguien antes, lo de la altura no es un mito. Es verdad. Pero igual estamos bien. El año pasado el Secretario General de Naciones Unidas tomó una decisión muy importante de crear un grupo asesor de alto nivel que le llamó el High Level Panel on Digital Cooperation para explorar los desafíos que nos está imponiendo la evolución de las tecnologías y de Internet en el mundo y cuáles son las mejores formas de lidiar con esos desafíos. Dicho en otras palabras, cuáles son los mejores mecanismos de gobernanza para tratar esos desafíos y hacer que estas tecnologías se desarrollen en beneficio de la población mundial. Chengetai Mazango, quien hace años está trabajando como jefe de la Secretaría del Foro de Gobernanza de Internet del IGF, estuvo también involucrado en la Secretaría del High Level Panel on Digital Cooperation y él nos va a hablar de esto. Pero lo importante aquí, y es de lo que se trata este panel, es que esto ha sido como un puntapié inicial para realmente pensar entre todos, repensar cuáles son las mejores formas de gobernanza. Hemos construido mucho desde que en el año 2005 la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información aprobó, entre otras cosas, la creación del IGF. Pero bueno, han pasado muchos años, 14 años, y es tiempo de repensar todas estas cosas, estos mecanismos existentes. Y ahora tenemos, hay un material que son las conclusiones de este panel. Pero tampoco tenemos por qué limitarnos a lo que dice este panel. Y también podemos dejar, también hacer uso de nuestra creatividad, dejar volar nuestra imaginación para también desarrollar nuestras propias ideas y nuestros propios modelos. Así que de esto se trata. Chengetai va a hacer una introducción y luego le vamos a pedir a los otros oradores, integrantes de este panel, todos muy prestigiosos colegas, la verdad que es un panel de lujo, que nos den su propia opinión sobre cuál debe ser el futuro de la gobernanza de Internet. Así que Chengetai. Muchas gracias, Raúl. Me voy a parar aquí porque es más fácil. Antes de comenzar, quiero felicitar a ustedes por su Día de la Independencia. Y también quiero agradecer a los organizadores de esta reunión. Es una fantástica reunión. Y bueno, es una reunión muy similar al foro IGF Global. Bueno, Raúl me ha dicho que va a controlar mi tiempo, así que no voy a hablar sobre los antecedentes. Voy a comenzar aquí. Ayer, como dijo Raúl, el panel de alto nivel de cooperación digital fue convenido por el secretario general de Naciones Unidas en julio del año pasado para hablar sobre propuestas y para fomentar la cooperación entre el gobierno, la sociedad civil, el sector privado, el mundo académico, otras organizaciones. Es decir, todos, básicamente. Todos fueron llamados a cooperar en este estudio de alto nivel. El secretario general dijo que no es multiactor solamente, sino también es multidimensional el estudio. Los objetivos del panel eran concientizar sobre el impacto transformador de las tecnologías en la sociedad y la economía. Y otro objetivo era contribuir al debate sobre la cooperación digital. Aquí el panel estuvo compuesto por 22 personas y 22 personas de diferentes sectores y había dos personas de África del Sur. Isabel Correro, perdón, de América del Sur y Edson Prestes también. Bueno, no lo pronuncio bien, pero ahí están las dos personas de América del Sur representadas en el panel. Así que hubo una contribución del continente sudamericano en el panel. El panel duró nueve meses y trabajaron con entrevistas, con discusiones con el mundo académico, sociedad civil, sector privado, etcétera, etcétera, para recurrir a su pericia como actores de todo el mundo. Se fueron a África, se fueron a la Pacífica, a Europa, visitaron América del Norte y también vinieron a América del Sur para tener discusiones. Y también había una cumbre, ¿verdad? El año pasado, pues ellos aprovecharon la cumbre el año pasado para tener discusiones en el marco del panel. El panel elaboró un informe y el informe fue presentado al secretario general de Naciones Unidas y el título es La era de la interdependencia digital. La primera parte del informe solamente tenía definiciones de qué significa cooperación digital. Perdón, tengo problemas aquí con mi presentación. ¿Qué es la cooperación digital? La primera parte. Y ahí se habla de formas para colaborar, para abordar los impactos en la sociedad, los impactos económicos, etcétera, en la sociedad, para maximizar los beneficios y minimizar los daños. Así que el informe puede estar dividido en más o menos tres partes. La primera parte es no dejar a nadie atrás. Ahí hablamos sobre cómo la tecnología digital puede apoyar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible y cómo podemos lograr una mayor inclusión digital. Aquí tenemos algunos de los elementos principales en el informe para asegurar de que todos los adultos tengan un acceso asequible a redes digitales y puedan tener acceso a servicios digitales en el marco de los ODS. Así que, porque los ODS van hasta 2030 y aquí también se hace ese vínculo con los ODS hasta el año 2030. Bueno, esto ya no funciona. La segunda parte del informe tiene el título Individuos, Sociedades y Tecnologías Digitales. Es la segunda parte, sí. Y ahí se habla sobre los derechos humanos y la agencia humana. Bueno, voy a ignorar la pantalla y voy a ver mi computadora. Derechos humanos, ah, ahí está también. Derechos humanos y agencia humana. Es una revisión de temas relacionados con derechos humanos, agencia humana y seguridad en el mundo digital. Así que ahí tenemos cosas como seguridad, confianza y estabilidad. Ahí también tenemos, eso es la segunda parte entonces del informe del panel. Y luego tenemos la tercera parte del informe del panel y esa es la parte más importante para nosotros aquí. Es una parte sobre mecanismos para la cooperación digital mundial. Así que ahí tenemos una declaración sobre la interdependencia digital. Es decir, que todos somos interdependientes en la era digital. También se dice ahí que el Internet y el mundo digital no respetan fronteras, no respetan esferas de influencia, sino que son transversales. Y ahí también se mencionan tres arquitecturas. Las voy a mencionar en las siguientes diapositivas. Y también se llama a un enfoque sistémico y multiactor en cuanto a la regulación de la cooperación digital. Entonces ahí tenemos también cinco recomendaciones. Tenemos cinco recomendaciones. Y ahí están en español las recomendaciones. Las encontré en español. La primera recomendación es construir una economía y sociedad digitales inclusivas. La segunda recomendación es el desarrollo de capacidad humana e institucional. Es decir, la creación de grupos de apoyo para el sector privado, gobiernos y sociedad civil para desarrollar capacidad. Y también tiene que ver con la cooperación y también tiene que ver con los impactos sociales y económicos. Así que son recomendaciones muy importantes, sobre todo es la recomendación número dos, que significa que todos tenemos que poder participar. La recomendación número tres tiene que ver con la protección de los derechos humanos y la protección de la agencia humana. Ahí tenemos una revisión de acuerdos internacionales en cuanto a los derechos humanos y cómo se aplican a la era digital. La cuarta recomendación es promover la confianza y la seguridad y estabilidad digitales. Es obvio, no tengo que repasar, eso es obvio. Y la quinta recomendación es fomentar la cooperación mundial digital. Y entre otras cosas, ahí se recomienda que Naciones Unidas, que el Secretario General de Naciones Unidas, facilite un proceso consultivo abierto y transparente para actualizar los mecanismos para una cooperación mundial digital. Y ahí también se sugiere que en ocasión del aniversario de las Naciones Unidas, el próximo año, que se marque ese aniversario con un compromiso mundial a la cooperación digital. Eso en el marco de los valores compartidos para una mayor cooperación digital mundial. Y bueno, el punto final importante aquí es que se recomienda que el Secretario General de Naciones Unidas designe un enviado especial en tecnología. Un minuto, me queda un minuto. Bueno, entonces los tres modelos o arquitecturas potenciales para la cooperación dinámica son una arquitectura de cogobernanza distribuida. No lo voy a leer, pero es algo bastante complicado. Luego tenemos una arquitectura común digital. Ahí estamos hablando de un diálogo multiactor en cuanto a temas emergentes. Y la tercera arquitectura modelo que me interesa mucho es el modelo del IGF+. El IGF+, el IGF+, el IGF+, constaría de un grupo consultivo, de un acelerador de cooperación, de una incubadora de políticas y también de un observatorio y una oficina de ayuda. Así que eso fue una introducción muy breve y muy rápida. Perdón si ha sido muy rápida mi introducción. Pero bueno, si quieren leer más del informe, en esta página web pueden encontrar el informe completo. El informe completo solo está en inglés, pero hay resúmenes en los idiomas oficiales de Naciones Unidas. Por ejemplo, en español, hay un resumen del informe en español en esta página web. Muchas gracias, Chen Ketai. Y creo que hay posibilidades de participar en esto, ¿verdad? Pero lo importante es que Chen Ketai va a volver a hablar mañana en la mañana. Va a hablar un poco más sobre esto mañana en la mañana. Y ahí él va a hablar sobre los posibles canales de participación. Sí, por favor, vengan mañana en la mañana. Ahí voy a hablar más sobre cómo ustedes pueden participar y también qué estamos haciendo nosotros como secretaría en cuanto al informe del panel de alto nivel. Así que vengan mañana a las 9 y voy a seguir dando información sobre esto. Ok, so... Jacqueline Morris, una colega con quien hemos compartido muchos años ya de trabajo. Buenas tardes nuevamente. Muy bien. Es un área enorme y no sé cómo hablar sobre esto en solo cuatro minutos. Así que voy a hablar sobre dos ámbitos. Primero, desarrollo de capacidad y dos, el IGF. Una de las cosas que he notado en la región y también a nivel mundial es que pasan muchas cosas y que la gente muchas veces no sabe de qué se está hablando, dónde ir, qué hacer. Hay mucha confusión. Y eso es un problema que tenemos hace mucho tiempo. Es decir, que involucrar a todos los actores relevantes en las áreas relevantes. Es decir, que tenemos mucha dificultad para involucrar a todos los actores en un ámbito adecuado, donde ellos puedan aportar valor. Mucha gente dice, no sabemos muy bien qué pasa, no saben muy bien en qué ámbito participar, además no tienen tiempo y además hay personas para quienes esto es su trabajo. Pero también tenemos voluntarios. Tenemos voluntarios profesionales que son del mundo académico. Por ejemplo, yo soy del mundo académico, pero en el ámbito de la educación. Así que la gobernanza de Internet no es mi trabajo, es algo extra, es algo además de mi trabajo normal. Pero hay otras personas que trabajan en esto que sí son profesionales, que sí trabajan en gobernanza de Internet. Y es muy difícil que todas esas personas tan diversas estén en el mismo nivel. Estén en un nivel en el cual puedes tener una discusión entre pares. Si es que no tienes el tiempo, ni el conocimiento, ni la capacidad para llegar a ese nivel. Por eso yo creo que el Help Desk que tú has mencionado es realmente algo de gran ayuda. Sobre todo si podemos convertir todo eso en elementos digeribles. Porque no es fácil, por ejemplo, leer un documento sobre gobernanza de Internet. Si hay mucha jerga, ahí es muy difícil leer los documentos. Así que necesitamos desarrollo de capacidad. Porque si tú quieres participar, pero primero tienes que leer un documento de 93 páginas y tienes que dar de comer a la familia al mismo tiempo, es muy difícil. Así que por eso necesitamos hacer esfuerzos por integrar más a la gente en el tema de la gobernanza de Internet. Así que tenemos que hablar necesariamente sobre cómo hacerlo de una manera que sea adecuada para la gente que no es profesional en esto. Eso es una responsabilidad de nosotros, yo creo. Excelente. Adela, ¿podrían utilizar ustedes el... Bueno, gracias. Gracias por invitarme a hablar en este panel. Creo que cuando estaba leyendo las preguntas y demás, lo primero que se me vino a la cabeza fue que yo entré a esto de la gobernanza de Internet justo en el momento en el cual nos estamos haciendo estas preguntas, ¿no? Que es quizás lo más desafiante, porque no entré en el momento en el cual todo era respuesta, sino al revés. Todo son preguntas. Entonces eso está bastante complicado y la verdad es que es una pregunta bastante ambiciosa, ¿no? ¿Cuál es el futuro de la gobernanza de Internet? Yo creo que el principal desafío que tiene la gobernanza de Internet hoy es entender que el contexto sociopolítico cambió muchísimo en todos los países. Y en ese contexto y entender que cada uno de los países está teniendo una mirada diferente a cómo aborda los temas de Internet, es el principal desafío que tenemos ahora. Porque siento del revisionismo histórico que he podido hacer que antes había más consensos que ahora, porque justamente había menos disidencias en muchísimos temas, porque justamente había muchísimos menos elementos económicos, políticos, sociales, que convergían en temas de gobernanza de Internet. Entonces, honestamente a mí, yo realmente pienso que ese es el principal desafío que tenemos ahora, es entender el contexto en el cual se están enmarcando las discusiones de gobernanza de Internet en este momento. Y entender que también cada discusión tiene un componente local muy muy fuerte que justamente va atado o tiene un arraigambre mucho más fuerte en estos temas socioeconómicos, sociopolíticos y demás cuestiones que giran alrededor de Internet, que ya dejó de ser solamente Internet. Porque de todos los paneles que escuché hoy, de los que me imagino que van a venir mañana y pasado, todos empiezan a hablar de los componentes que empiezan a salirse de Internet. Entonces, ese es el principal tema que tenemos, que la gobernanza de Internet ya dejó de ser la gobernanza solamente de Internet. Pasó a ser el entendimiento de cómo se manejan o cómo se generan ciertos contextos. Y nada, eso. ¿Te puedo hacer una pregunta? No. ¿No? ¿Qué quiere decir para ti entender el contexto? ¿Qué significa entender el contexto? Que justamente lo que tenemos ahora son diferencias sustantivas en cómo se van conformando las distintas políticas públicas alrededor de los distintos países. Y si bien muchísimas veces lo que intentamos hacer es justamente tener estos estándares, cuestiones que permitan tener una perspectiva mucho más homogénea y homogeneizable, el desafío es ese, justamente llegar a entender por qué no estamos llegando a generar cuestiones que sean homogéneas, no sé si homogéneas, pero que tengan en cuenta estas diferencias y que generen un resultado que pueda ser aplicable transversalmente. Entonces, me parece que va como por ahí. Muchas gracias. Bueno, como verán, estoy siendo bastante tacaño con las presentaciones, pero es para no perder tiempo con cosas que no tienen contenido y por eso vamos directo a nuestro próximo orador. Bueno. La verdad que las preguntas de ahora son sumamente desafiantes y cuando uno entraba a estos temas, cuando había solo respuestas, en realidad las respuestas tenían que ver, yo entré hace un buen tiempo a esta discusión, casi desde el inicio, tenía que ver con, a lo mejor, una serie de principios que queríamos proteger, queríamos proteger un internet y llevarla a la universalización. Teníamos discusiones en donde se saldaban estas cuestiones, pero ni siquiera en la época que había todos consensos pudimos plasmarlas en algún otro lugar. No se llevó, se generaron entendimientos fantásticos desde diferentes sectores en todas las discusiones de gobernanza de internet y no se llevó esto a las políticas públicas. Al principio no se proponía y no se trataba de que la internet de gobernanza fuera regulación y después con el tiempo se fue, me parece a mí, se fue haciendo un poco más necesario, entonces ahora tenemos el desafío de que los consensos originales que no estuvieron plasmados quizás en algunos elementos, no solo regulatorios, sino de políticas públicas, lo logren y después también de responder otras preguntas que tienen que ver con estas diferencias. Yo hago derecho y el derecho a internet en un momento era una rama y ahora es como acerca de todo, es súper desafiante, incomodante, porque la regulación sobre cualquier tema es un poco sobre la de internet y al mismo tiempo la capacidad de estos actores de poder aportar a la discusión ha aumentado muchísimo, incluso de estos foros, y sin embargo la capacidad de los foros de impactar sobre regulaciones o impactar sobre soluciones quizás haya disminuido. Hace como 8 años hubo un jefe diplomático de un país, de Brasil, que vino a proponer una solución sobre un mecanismo de gobernanza, no era parecido a esto que presentó Chengueta y era distinto, más top down, pero vino a este foro a hacerlo, digamos. Hoy estos foros son lugares en donde quizás ni siquiera se hacen este tipo de planteos. Yo sí creo que en algún sentido de los tres que el panel expresó, hay que evolucionar la superestructura, es súper desafiante crear estructuras, aumentar la legitimidad, me hago una pregunta fuerte sobre la legitimidad de las estructuras de gobernanza que surjan, creo que yo la veo muy arriesgada de decirlo así, tan cortito, pero algo parecido a la 1 y la 2, a co-gobernanza con las estructuras existentes y creando otras que hagan falta para algunos temas puntuales y potenciando el IGF global. Por favor, lo dejo ahí Raúl porque son pocos minutos. Muchas gracias por respetar el tiempo. Sebastián, por favor, Sebastián Belagamba. Gracias, buenas tardes, feliz día de la independencia para todos los bolivianos. Algunas reflexiones como para empezar el debate. Me parece que si queremos entender el futuro de la gobernanza, tenemos que entender, de internet particularmente, tenemos que entender el presente y tenemos que entender también de dónde venimos y que lo queremos aplicar en este esquema de gobernanza es no otra cosa que internet. El esquema de gobernanza está dado por el sujeto que queremos someter a ese esquema de gobernanza e internet es bastante particular en este sentido. Internet presenta muchos desafíos desde el punto de vista del trabajo técnico, del funcionamiento técnico de internet y por ende de la de gobernanza de internet. La humanidad ha llevado años en entender, digamos, este desafío de coordinar colaborativamente a nivel global algo, digamos, y con resultados bastante pobres en general, con lo cual podemos, si bien tenemos que hacer una revisión crítica del proceso de gobernanza de internet, también podemos sumarle algunos logros, digamos, que se han conseguido bastantes cosas en un entorno que no es del todo favorable para esto, este entorno global colaborativo. ¿Y por qué es este entorno global colaborativo y tiene que ser así? Porque internet es así, internet no existe, en realidad internet es la voluntad de redes de conectarse entre sí. Esto, cuando dicen la red de redes, internet no puede ser definida de otra forma. No hay una infraestructura central, un servidor central que sea internet y que pueda ser gobernado, sino que es esta misma interconexión, esta colaboración voluntaria entre diferentes redes la que tienen que estar sometida a ciertas reglas. Entonces, la gran enseñanza que creo que nos dejó el camino que llegamos hasta ahora es que aprendimos que la colaboración es mejor que la competencia, digamos, nos produce mejores resultados la colaboración que la competencia. Y eso me parece que es algo que aprendimos entre todos. Ahora, en este marco de colaboración y algo que ha sucedido que tiene que ver sobre todo con lo que decían, bueno, en realidad casi todos, pero Leila y Andrés fueron específicamente a eso, tiene que ver con que los intereses que están en juego no siguen siendo los mismos intereses que en el principio. Aquellos que estamos, inclusive, antes que vos, que decís que estabas desde el principio, las discusiones que había, porque los intereses que estaban en juego en aquel momento, eran muy diferentes a las de hoy. La cantidad de actores e intereses que están en juego es muy diferente hoy, con lo cual se complejiza toda la discusión. Yo siempre tiendo a pinchar a los reguladores con una frase que creo que se aplica acá, que vos la conocés bien, Raúl, yo siempre le digo para pincharlos a los reguladores que el problema con los reguladores es que si la realidad no se condice con la regulación vigente, lo que debería cambiar es la realidad para ellos. Y me parece que estamos en el mismo marco, tenemos que ajustar nuestra regulación vigente a la nueva realidad, y ese es el desafío que tenemos por delante. Muchas gracias. Último, pero no menos importante, por favor, Flavia. Flavia Lefebvre. Buenas tardes a todas y todos. Soy Flavia, una de los cuatro representantes de la sociedad civil en el Comité Restor de Internet, soy de InBrasil, y soy de Intervoces Colectivo Brasil de Comunicación Social. Voy a hablar en portugués. Quiero aproveitar esta preciosa oportunidad para destacar la importancia del reconocimiento y del rescate de la naturaleza pública del espacio de Internet y de su respectiva infraestructura, tanto en las redes lógicas como en la estructura física de las telecomunicaciones, como fue reconocido en el encuentro del NET Mundial en 2014, en abril de 2014, que culminó con la declaración de San Paulo formulada colaborativamente por más de mil personas multisectoriales y firmada por más de 110 países en esa época. Siendo así, para actuar en el contexto de la gobernancia de Internet, es fundamental dar consecuencia a la premisa de la búsqueda, a la salutación de este espacio público, incluso en los espacios estrictamente privados, especialmente porque grandes empresas han actuado como monopoles mundiales concentrando millones de usuarios que muchas veces no tienen conciencia de la diferencia entre Internet propiamente dicha y de las aplicaciones ofrecidas por estas empresas. Esta realidad nos ha llevado a que el tráfico de datos personales y el flujo de informaciones estén concentrados en las manos de pocos actores con poder económico pocas veces visto en la historia, de modo preocupante en medida en que la combinación de estos factores ha afectado no solamente la dignidad de la persona humana individualmente y ha puesto en riesgo las diversidades sociales, religiosas, culturales, pero también las instituciones democráticas de varios países, especialmente en América Latina, donde predominan planes de servicio de conexiones de Internet con franquicias de datos muy restrictas y con restricciones a pocas aplicaciones, en el caso de Facebook, WhatsApp, lo que reduce el acceso al Internet. Estos problemas se intensifican delante del potencial invasivo y discriminatorio de las nuevas tecnologías con la utilización de algoritmos de inteligencia artificial asociados al Internet de las cosas que solamente está iniciando y que gozan de una protección preocupante en el ámbito de tratados de comercio internacional que vienen presentando la tendencia de restringir derechos del consumidor y derechos humanos, por ejemplo. Los caminos que el uso de la Internet está percorriendo, especialmente en América Latina, nos indica que la gobernancia debe estar más preocupada con definir directrices más comprometidas con el interés público y por tanto enfrentar leyes y poder económico de pocas empresas para educar a los usuarios, para formar senso crítico y crear mecanismos de defensa adelante de los efectos de lo que hoy es reconocido por la comunidad académica como capitalismo de vigilancia. Entonces ahí por tanto el CGI siempre defendió y continúa defendiendo más que nunca que los mecanismos de gobernanza multisectoriales son los mejores caminos y los más poderosos para responder a los desafíos que se presentan para que se alcancen los objetivos de garantizar un interés ético abierto y democrático y por lo tanto es que nosotros privilegiamos la consulta pública para fortalecer el aquí jefe internamente dentro del Brasil. El CGI se envuelve en los debates del Congreso en cuestiones como vigilancia, criminalización de información, desinformación y etc. Para nosotros el único camino para vencer estos grandes desafíos y estos grandes desafíos es la gobernanza multisectorial llevada a la última instancia. Muchas gracias. 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 Esa es la primer parte de la sesión, luego tenemos otra segunda parte sobre el Aki-GF. Pero tenemos tiempo para un par de preguntas, luego vamos a venir a una ronda con intervenciones muy cortitas aquí en el panel. Así que si alguien quiere hacer algún comentario o preguntas. Por favor, adelante. Tú y así la colega de blanco, pero tú también. Tres. Pero sea muy preciso, por favor. Bueno, la consulta para todos los panelistas. Yo considero que Internet Society y LACNIC tienen mucha autoridad en el tema de definir estos temas de las políticas de Internet, de la gobernanza de Internet, y lo están tratando a nivel global. Ahora, cuando uno ve cómo se ha desarrollado el Internet en Bolivia, por ejemplo, yo lo he visto muy de cerca, la gente primero empieza a usar redes sociales y luego empieza a ver mucho YouTube. Esa es la forma en la que el país empieza a transformarse, digamos. Entonces, en esa lógica, yo veo que los influencers, especialmente los youtubers regionales, empiezan a aparecer. ¿Cómo está la relación o qué estrategias ven hacia el futuro de relación entre Internet Society y los influencers? Para que lleguemos más a los jóvenes. Perfecto. Muchas gracias. Si son cortas las intervenciones, pueden hablar los cuatro. Hola a todos. Mi nombre es Emanuela. Estoy aquí con el New SGI de Brasil. Quería preguntar específicamente para... Voy a hablar en portugués. Quería preguntar específicamente para Flávia a cuestión de análisis antitruste de estos grandes monopólios digitales. El relator de intervalles habla un poco sobre esto, pero quería saber específicamente cuál es la importancia de estos elementos para hacer el rompimiento de las redes sociales aplicadas a un lucro diario de plataformas que tienen un lucro tan grande. Muy buenas tardes. Mi pregunta es puntual. Quisiera saber si hay alguna... Bueno, escuché que hay iniciativas, ¿no? Pero iniciativas puntuales en el tema de... Como que empezar a catalizar, catapultar el tema del emprendimiento, ¿no? En este tipo de iniciativas. Que de alguna manera es el motor y motor productivo de todas las regiones, ¿no? Eso era. Gracias. Muchas gracias a ti. Hola, soy Guillermo Alves de Youth Observatory, Brasil. Me gustaría hacer una pregunta como... ¿Qué piensan ustedes acerca de los espacios de gobernanza de internet que no son vinculativos, vinculados? No sé cómo se habla en español. Vinculantes. Pero puede ser la portugués también. No, ok. Vinculantes. Vinculantes. Ok. Entonces, no sé por qué me parece que el futuro de gobernanza estamos como... Hacemos las discusiones de todo sobre qué nos gustaría la internet, pero los gobiernos no utilizan esas discusiones en sus políticas. Entonces, no sé si el futuro de internet tiene que ver con tener espacios de gobernanza que sean más vinculantes. No sé. ¿Qué piensan acerca de eso? Perfecto. Muchas gracias. Yo tengo un comentario también. Y como tengo el micrófono, voy a abusar. Algo que tiene vínculo con algo que decían Adela y Andrés, pero para mí uno de los desafíos de la evolución de la gobernanza es que, por ejemplo, si miramos ahora el mundo, estamos todos enfrentados como a tres modelos regulatorios. Tenemos el modelo norteamericano que es business driven, como dijo un representante del FCC en una conferencia aquí en Argentina hace poco. El modelo chino que es también, bueno, pro business en muchos sentidos, pero con un fuerte oversight del gobierno. Bueno, y en tercer lugar tenemos el modelo europeo que tiene un afán regulatorio grande porque ven la regulación como su instrumento de política pública principal. Para mí uno de los desafíos es encontrar modelos de gobernanza que sean propios, o sea, apropiados para distintas, para cada una de las regiones o realidades diferentes y no necesariamente tener que elegir entre los modelos que se ponen enfrente nuestro. Y creo que esto es una oportunidad de llevar esas voces y como Andrés decía, bueno, probablemente combinando la propuesta 1 y 2, a eso me refería yo en el inicio cuando decía, bueno, no necesariamente hay que atarse a lo que propone el High Level Panel. Pero vamos a hacer una ronda final de comentarios entonces, un minuto cada uno, Sebastián y Flavia tienen un minuto y medio porque los mencionaron. Es importante no tener un solo modelo para todos, ¿verdad? Que hay y que además la regulación es el punto final de la discusión y no el punto de partida. Ahora, en cuanto a la naturaleza vinculante, mira, con el IGF tratamos de no trabajar con instrumentos llamados instrumentos duros. Realmente tratamos de que los actores pertinentes vean qué mecanismos son los más adecuados para su contexto y su situación. Pero nuevamente quiero decir que el Internet en sí mismo no está construido en mecanismos vinculantes. Son mecanismos voluntarios que son la base del Internet, no son instrumentos vinculantes. Veinte segundos. A ver, pues los monopolios, pues sí, es necesario crear espacio para nuevos entrantes, entrantes para evitar monopolios. Yo no creo que alguien aquí ahora puede responder esta pregunta de manera unívoca sobre el tema de los monopolios, pero sí podemos hablar más sobre cuáles son sus necesidades y cuál es el papel del gobierno en este sentido. Esos serían mis comentarios. Bueno, yo voy a mencionar algo sobre el tema de lo vinculante. A los gobiernos les gusta la legislación, las leyes, las normas, etcétera. Pero no es así como funciona el Internet y tampoco es una manera en que puede funcionar el enfoque multiactor, porque muchos de los insumes y aportes de diferentes actores, pues ellos no son actores. Mucha de esa gente no es gente que puede discutir acuerdos vinculantes con el gobierno. Muchos actores no pueden hacerlo. Fundaciones, por ejemplo, pequeñas fundaciones no tienen la capacidad de discutir sobre regulaciones vinculantes con el gobierno. Así que yo creo que lo importante es sí o sí adoptar un enfoque multiactor. Y multiactor significa no solamente trabajar con los actores con capacidad. No, también tenemos que tomar en cuenta actores en otros niveles o actores con menos capacidad, etcétera. Eso es lo que significa el enfoque multiactor. Significa involucrar a todas las personas, también personas que no tienen la capacidad de elaborar normas vinculantes. ¿Cómo empoderar o cómo potenciar a los emprendedores? En fin, se empezaron a mezclar muchísimos temas que quizás salen un poco del scope que se había pensado en el panel. Y eso es justamente un ejemplo de lo que está pasando con la gobernanza de Internet. Y es un poco lo que yo intentaba parafrasear o decir en la intervención anterior, que es que de golpe abrimos una olla donde hay muchísimos temas y donde hay muchísimas preguntas. Y todas estas preguntas son súper, súper importantes y son preguntas que nos tenemos que hacer, pero no hacen a la metodología en algún punto. Y entonces eso es lo que está pasando en parte con la gobernanza de Internet cuando la intentamos describir teóricamente o en la teoría. Es que se empiezan a combinar todos estos elementos que en todas las intervenciones y que en todas las preguntas se empezaron a ver. Es que no sabemos hasta dónde es el alcance de esto. Y es algo buenísimo y me parece que es súper interesante, pero las preguntas que fueron son un ejemplo bastante práctico de las diferentes intervenciones que fueron haciendo los distintos panelistas. Bueno, respecto de algo que mencionaba Raúl recién de los tres modelos, de los tres tipos de Internet, creo que Latinoamérica y el Caribe tienen la oportunidad y la responsabilidad de encontrar su propio lugar. Y también las instituciones que tenemos están un poco débiles o descoordinadas. Entonces la discusión que viene puede alimentarnos un poco hacia eso. Yo sí creo, por muchos años creí que la regulación era algo de lo que había que mantenerse un poco al margen. Hoy creo que hay que avanzar un poco más en ese sentido. Que incluso el AKGF tiene que llegar a algo, por lo menos propositivo, en algún punto. Flavia no lo mencionó, yo pensé que la palabra net mundial la iba a decir alguien en portugués, pero no la dijo. Entonces, digo, me parece que ahí estuvo buena la experiencia. Ya pasaron cinco años, pero yo le veo mucho a este panel de Naciones Unidas, le veo mucho sabor a NetMunier Initiative también en algún punto, con más legitimidad quizá. Lo que quiero rescatar de eso es que hubo una discusión multi-teachholder y hubo resultado y hubo un output. Poder recuperar algo que tenga que ver con eso puede funcionar. Y no convertir los foros de gobernanza en foros de regulación. Si en la región queremos tener a lo mejor un foro de regulación, no sé, de las plataformas o algo de eso, alguna cuestión de esas, no contaminemos al AKGF con eso, lleguemos a algún resultado y después tengamos otras discusiones. Quizá haya que tener otro foro. Una última cosa, está chiquita. Mañana a las 6 hay un side event, pero es acá mismo, a las 6, después de que termine el evento oficial. Se presentan dos estudios, un insumo, un estudio que se encargaron algunas entidades en el que estoy involucrado y otro en donde hay una postura de la sociedad civil sobre regulación. Y la idea justamente de ese es un panel de debate en donde se va a hablar un poco de recoger el guante de esto, de una regulación democrática, una regulación que entienda Internet y que entienda las instituciones. Trataré de seguir el debate ese. Gracias. Bueno, gracias. Dos cosas, rápido. Una con respecto a las preguntas que tenían que ver con las redes sociales y con el emprendedurismo, me parece que son importantes, me parece que tenemos que estar un paso atrás de eso. Digamos, todos estos lugares donde hemos llegado, hemos llegado gracias a la capacidad que tiene Internet de permitir la innovación. Internet nos ha abierto, la existencia de Internet nos ha abierto un nuevo mundo y una capacidad de innovar inmensa. Y digo que tenemos que ir un paso atrás, porque lo que tenemos que proteger desde aquí es esa capacidad que tiene Internet de innovar. No, 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 de permitirnos la innovación. Y ese es el gran valor que tenemos que defender. Con respecto a las resoluciones vinculantes, que también me parece que es importante tomar el tema, yo preferiría un mecanismo en el cual nosotros produzcamos algún tipo de resultado que pueda ser utilizado como insumo en otros lugares, en otros ámbitos, que sea abierto, inclusivo y legítimo, sobre todo, porque para resoluciones vinculantes de organismos pequeños y no legítimos y no inclusivos, tenemos un montón. Con lo cual tratemos de probar el otro camino, el de ser abiertos, inclusivos, y que eso sea nada más que un insumo, que no se le imponga a nadie, pero que sea un insumo que tenga toda la legitimidad de un montón de actores que se sentaron a discutir desde diferentes perspectivas y produjeron conjuntamente ese insumo. Creo que es mucho más poderoso. Gracias. Muchas gracias. Flavia. Gracias por las preguntas. Quería, para responder a la pregunta de Manuela y de otro compañero, leer aquí, primero considerar la asociación entre el Facebook y WhatsApp, que son de la misma empresa, que son del mismo grupo económico, con las empresas que también dominan el acceso a Internet, la conexión a Internet. Entonces, nosotros tenemos ahí un efecto de concentración muy fuerte, muy poderoso, especialmente porque es por estos mecanismos, estos servicios, que estas empresas se empoderan mucho más, porque por ahí que ellos pueden tomar nuestros datos personales y tienen cada vez más poder. Quería decir que en relación a Google, por ejemplo, los datos ahora de 2019 son los siguientes. Alrededor de 1.3 billones de personas usan YouTube. Siendo que cada minuto, 300 horas de videos son enviadas a la plataforma, que tienen 4.5 billones de videos vistos cada día. Es decir, que si tienes empresas actuando con este poder, cualquier práctica dentro de estas empresas, especialmente en lo que es respecto al flujo de información, a potencial de afectar instituciones democráticas, derechos fundamentales, son absolutamente determinantes y preocupantes. Entonces, incluso si sea, aunque sea hoy en día muy difícil confrontar el poder de concentración de estas empresas, y los Estados Unidos están trabajando en esto, Europa también, aunque sea extremamente desafiante, este desafío debe ser enfrentado. Y entonces yo quiero decir aquí que lo que dijo Sebastián es que los reguladores, y ahí me refiero al Brasil, ellos tienen que entender que no es la realidad la que tiene que cambiar. Es la interpretación de la ley la que tiene que cambiar, es la ley misma que tiene que cambiar, las normas que tienen que cambiar. En Brasil, nuestro órgano de protección de la defensa de concurrencia, infelizmente, lo que tiene que ver con estos temas, es lamentable, siendo que nosotros tenemos un entendimiento de cursos superiores en Brasil, en el sentido de que las leyes son organismos vivos, y que la interpretación debe adaptarse a la realidad. Entonces nosotros necesitamos confrontar estos temas, porque si no, nosotros vamos a continuar siendo rehenes de procesos bastante peligrosos, como se mostró en las últimas elecciones en el Brasil, y ahora estamos en épocas de elecciones en América Latina, así que estamos sujetos a los mismos problemas de desinformación. Era eso, no sé si lo respondí, pero es eso. ...para mi colección de selfies. Gracias. Para no ser menos que nuestra maestra de ceremonia, tengo que pedirles que se pongan de pie todos, y que hay un gran aplauso. Bueno, muchas gracias, los invitamos ahora a dejar el escenario. Tenemos ahora una segunda parte de esta sesión, sé que estamos atrasados, empezamos con 20 minutos de atraso, venimos bien en tiempo nosotros, pero bueno, venimos arrastrando ese atraso. Así que les pido igual que hagan el esfuerzo y se queden en sus lugares, porque ahora viene una parte muy divertida. Me tira, pero es para engañarlos. Oscar, tú querés. Igual, y si quieres, quédate acá, Raúl. Bueno, buenas noches, mi nombre es Oscar Robles, soy director ejecutivo de la ACNIC. Vengo a presentarles un estudio que hicimos con el apoyo institucional del Comité de Programa de la QIGF, y les voy a dar un poco de contexto. Como ustedes saben, ACNIC, junto con APC y con UPEF, hace algunos años comenzamos este esfuerzo de apoyar la organización anual de la QIGF. El evento ha ido teniendo muy buena trascendencia, pero recibíamos algunos comentarios que estaban perdiendo, de alguna forma, esa trascendencia que esperábamos. La ACNIC hoy se mantiene con el secretariado y junto con el apoyo de algunas otras instituciones, con la lista de correo y con algunos otros aspectos operativos, mantenemos la organización de este evento y queremos que este evento siga teniendo la trascendencia para seguir dedicando esos esfuerzos y esa energía que dedicamos año con año. Con lo cual, nos surgió la inquietud de hacer un análisis más completo, más amplio, en el que conociéramos el punto de vista de más organizaciones, más personas, más instituciones que han dado vida a este esfuerzo durante muchos años. y le planteamos esta idea al comité de programa de la QIGF, quienes afortunadamente estuvieron de acuerdo en llevar a cabo este análisis. Entonces, encargamos este trabajo a Raúl, una joven promesa de la región, algunos de ustedes lo pueden conocer, y ustedes van a escuchar una serie de hallazgos, recomendaciones, puntos que diversas fuentes se fueron entregando. La CNIC no respalda de manera exclusiva o específica alguna de estas recomendaciones, sino más bien respaldamos la necesidad de hacer algo, como comunidad, como comité de programa, como instituciones involucradas en este esfuerzo, para mantenerle esa trascendencia, para convertirlo, como por ahí los panelistas recientes hablaban, de una fuente de información para los tomadores de decisión, una fuente de información relevante, autoritativa, y no que vaya cayendo en la intrascendencia, como lo planteó por ahí Esteban Lescano, que hace un año estábamos en la QIGF de Buenos Aires muy felices de que estaban planteando una ley de intermediarios, de acuerdo con todas las múltiples partes interesadas en Argentina, pero cuatro meses después, esa ley no fue, y fue otra con resultados adversos que nos planteaba Esteban. Queremos que este esfuerzo siga siendo trascendente, queremos seguirlo apoyando, pero tenemos que hacer algo. Les presento entonces a Raúl, que le va a presentar el estudio. Muchas gracias. Gracias por lo dejo de promesa. Bueno, me pongo el cronómetro para mí mismo. A ver si entiendo cómo funciona esto. Perfecto. Bueno, como verán, aquí hay algunos datos sobre el proceso este que llevamos adelante, que mencionaba Oscar Robles. Voy a ir muy rápido. Les voy a decir que todo lo que yo voy a presentar acá está disponible en el sitio web del LAQIGF. El documento está publicado ya desde hace varios días en inglés, portugués y español. Y al final del documento están también los comentarios que recibimos por escrito durante el proceso. Participaron formalmente 157 personas, lo cual es un gran número. Me parece que el ejercicio, o sea, la consulta fue un ejercicio de movilización en sí mismo. Estas 157 personas participaron o en entrevistas individuales o en llamadas abiertas o enviando comentarios escritos, como les dije antes. Iniciamos desde una hoja en blanco. ¿Qué quiere decir esto? Que no partimos de una propuesta, de un documento, sino que simplemente empezamos a hablar con la gente y empezar a ver qué forma tomaban esos comentarios. Como pueden ver, inclusive en el último punto, esas propuestas, esos comentarios, empezaron a darle forma a través de lo que vimos que podían ser seis categorías. que eran la participación, contenidos, formato de las reuniones, estructura del LACI-GF, propuestas de trabajo entre reuniones y financiamiento del LACI-GF. Es importante ver que hay algunos acuerdos fundamentales, casi unánimes. Hay una valoración muy positiva de la importancia que ha tenido el LACI-GF, de todo lo que ha sido el LACI-GF en todos estos años. Y además también un consenso generalizado en que es el momento de introducir mejoras, como decía Oscar Robles, para que el LACI-GF siga teniendo relevancia e incluso incremente esa relevancia. Opa. Me parece que mi dedo es muy fuerte. Sí, ahí está. Bueno, entonces vamos directo a algunas de las conclusiones. En el documento hay toda una parte de diagnóstico que son los del LACI-GF que lo voy a saltear ahora, pero que está disponible para que ustedes lo vean. Entonces, bueno, en participación, ¿qué recomendaciones hay? Más actividades de difusión, que las agendas, los oradores y los detalles de las reuniones estén disponibles con más tiempo de anticipación, específicamente o especialmente para gobiernos y sector privado. Este ha sido un punto bien importante porque dicen que es difícil vender internamente en sus organizaciones la necesidad de venir al foro si no hay información pública disponible. fortalecer el espíritu colaborativo constructivo del LACI-GF. ¿Qué quiere decir esto? Esto fue repetido por mucha gente. Tenemos que venir acá a cumplir con los objetivos del LACI-GF y no solo con nuestros propios objetivos. Venimos a construir. Venimos a encontrar las bases del common ground, lo que pueden ser las bases de consenso o de aproximación para construir soluciones a problemas reales. Entonces, bueno, tenemos otros 360 días en el año donde nos podemos pelear muy fuerte, donde cada grupo defenderá sus intereses con mucho más ahínco. Acá, más que venir a pelearnos, tenemos que venir a ver cuál es el espacio de construcción que tenemos y eso es importante. Comunicación formal a los gobiernos. Este es un problema, ustedes han visto, la participación del sector gubernamental no es muy grande y muchos de los oficiales de gobierno dicen que un problema es que no hay invitaciones formales. Flavia mencionaba la reunión de NET Mundial, el éxito de NET Mundial. Una de las razones del éxito de NET Mundial fue que la Cancillería de Brasil tomó la responsabilidad de enviar invitaciones formales a todos los países del mundo. O sea, bueno, entonces eso le dio otra característica para que los representantes gubernamentales pudieran participar. Entonces es más bien un pedido que hacen los oficiales de gobierno. Y también se ha sugerido por parte de muchas personas la implementación como se hace en el IJF Global, pero no de la misma forma, buscar otras formas de hacer alguna sesión de alto nivel al principio o al final del evento. Contenidos. Las propuestas van por el lado de agendas más focalizadas, contemplar la realidad diversa de la región, eso quiere decir todo, diversidad desde todo punto de vista, de culturas, de idiomas, diversidad geográfica e incluso un punto que se hizo referencia específicamente diversidad en el sentido de entender que hay países que avanzan a distintas velocidades que otros. Entonces lo que puede ser un tema relevante para uno no es más un tema relevante para otro. Hay que ser inteligente en armar agendas que contemplen que no que quedemos que igualemos hacia abajo porque lo que tenemos que hacer es traer a los que están un poco más atrás en la evolución de la adopción de las tecnologías pero con la inteligencia de armar algo que sea interesante para todos. Y bueno, producción de resultados, esto también es un tema bastante generalizado, la sugerencia de producir, hay variedad en las propuestas, pueden ser desde simplemente una síntesis de las discusiones pero la mayor parte de la gente apuesta por algo más, algo que incluso va en línea de lo que comentaba Sebastián Belagamba recién, algo que puede hacer insumos para otros procesos. Entonces, identificar posiciones diferentes cuando no hay posibilidad de consenso, no forzar consenso pero cuando hay consenso sí reflejarlos en algún documento o grandes líneas, principios. Nadie plantea, ni una de las personas que participó en esto, en el proceso planteó tener mecanismos formales de negociación o forzar negociaciones para lograr acuerdos, eso no está sobre la mesa, no es una opción. Bueno, y una cosa importante es que no repetir contenidos, aparentemente muchas veces al no tener muy buena documentación de todos los eventos a veces no partimos de las conclusiones de discusiones anteriores sino que repetimos discusiones, eso también es algo que hay que evitar. Formatos, esto es uno de las grandes demandas es tener formatos más interactivos, o sea, se ha valorado mucho desde el año pasado se empezó con algunas sesiones lo que se llama breakout sessions con subgrupos algo parecido a lo que hubo hoy pero bueno, se plantean otras opciones definitivamente cada vez hay más propuestas de abandonar o no abandonar totalmente pero sí minimizar el formato de paneles y tener otros formatos más innovadores debates entre personas que tienen posiciones diferentes incluso tipo de representación de roles o sesiones moderadas pero sin panelistas más horizontales solamente con discusión o tener high level realmente keynote speakers pero keynote que sean realmente destacados y que sean los motivadores para la discusión menos repetición de oradores y moderadores eso ha sido una yo me siento culpable porque he sido moderador u orador en varias ocasiones en el DACGF pero creo que es un punto realmente importante creo que es bueno tener una mayor rotación en los nombres de las personas que participan en estos roles y mejorar la transparencia de como si bien todos sabemos que hay muchísimo trabajo en la gente que arma las agendas los paneles que selecciona los oradores que le piden a uno pero que se no puede venir y que hay que buscar a otro hay muchísimo trabajo bueno pero ese trabajo tiene que ser más visible y también tiene que ser más visible como alguien puede aspirar a tener un rol de orador o participar en una sesión trabajo entre reuniones bueno aquí hay también muchas propuestas hay una propuesta bastante generalizada en cuanto a que el DACGF debe ser un proceso más continuo y no solamente más focalizado en los temas que se discuten y no en la reunión anual la reunión tiene que ser simplemente una de las cosas que se hacen para esto hay muchas propuestas grupos de trabajo virtuales ha habido propuestas de adoptar plataformas eficientes de colaboración online mejora de la comunicación y la integración con otros foros y organizaciones empujar los contenidos las discusiones los contenidos de las discusiones del DACGF para que estén sobre la mesa de aquellos que toman decisiones el ejemplo que ponía Oscar recién era un ejemplo muy válido se me ocurre ahora o sea estábamos teniendo una discusión y estaban pasando había otra gente tomando decisiones que no estaban teniendo en cuenta estas discusiones en el mismo momento y mejorar los repositorios de información en cuanto a la estructura hay una el comité de programa nuevamente acá tenemos una situación donde hay un comité de programa formado por representantes de todos los sectores que trabaja mucho que hacen un trabajo voluntario pero no es visible entonces también hay una demanda de mayor visibilidad de que ese comité de programa tenga un rol mayor de liderazgo de que haya un compromiso de todos los integrantes de un trabajo equitativo tanto miembros del comité de programa actual como miembros de gente que ha participado a lo largo del tiempo en estos roles han mencionado eso siempre bueno pasan todos los grupos humanos que el trabajo no se reparte de forma exactamente igualitaria pero bueno si hay una demanda de que haya una responsabilidad más colectiva porque además el comité de programa es una representación de todos los grupos de interés entonces el hecho de que también haya una responsabilidad colectiva tomada con fuerza también implica un compromiso de los grupos de interés que ahí están participando hay claridad en los roles y responsabilidades mucha gente pide pregunta bueno cuál es el rol del comité de programa qué es lo que hace cómo lo hace y también claridad entre los criterios de elegibilidad mucha gente dice bueno cómo se elige el comité de programa cómo se participa bueno esas cosas deben ser más públicas y hay un significativo apoyo a la creación de una secretaría dedicada lo cual tiene una complejidad obviamente tiene una complejidad asociada que es la complejidad financiera pero sí tenemos hoy hay una visión muy favorable de lo que ha hecho el ACNIC todos estos años como secretaría y también bueno tenemos el comité de programa hay una visión como que falta algo en el medio como para llevar con fuerza la parte más técnica del LACI-GF en cuanto a financiamiento lo más generalizado bueno no hay muchas ideas muy novedosas aquí simplemente la mayoría piensa que hay que continuar con este modelo basado en donaciones pero también hay como un sentimiento de que bueno si el LACI-GF es más relevante para todos los grupos de interés entonces habrá más organizaciones que estén interesadas en apoyar financieramente y si bien eso es la visión más general también hay propuestas de hacer otras cosas complementarias como una estructura de membresía o algo así hay para esto también hemos estado mirando qué es lo que hacen otros IGF regionales el caso de Eurodic en Europa es muy interesante tiene un modelo que va es más o menos una combinación de estas dos cosas como se propone en función de todas estas propuestas bueno yo envié además de hacerlo público tuvimos después de la publicación del informe tuvimos tres llamadas abiertas una en cada idioma para ver algunas reacciones y además bueno obviamente fue enviado el comité de programa y en ese documento al final yo incluyo algunas propuestas de cuáles deben ser los próximos pasos creo que hay mérito suficiente para seguir con este proyecto para implementar estas cosas como les decía este ejercicio de consulta fue una movilización de la comunidad y creo que es un momentum que tenemos que aprovechar que no debemos perderlo y creo que la semana próxima ya tenemos que estar trabajando en algunas de estas cosas en cómo implementamos algunas de estas ideas lo cual requiere de un apoyo significativo de la comunidad y de los grupos de interés organizados si continuamos el proyecto bueno como decía Oscar esto ha sido una iniciativa inicialmente de la ACNIC bueno creo que ahora para continuarlo debería ser ya una iniciativa del comité de programa más formalmente y qué podemos hacer en unos pocos meses supónganse seis meses qué podemos hacer bueno podemos empezar ya en la coordinación con el anfitrión del próximo año ver los detalles de las reuniones definir los detalles definir trabajar en las agendas hacer las consultas públicas para tener como es una de las demandas tener esas agendas públicas esas agendas disponibles con más tiempo de anticipación identificar las prioridades como decía sugerencias de formatos trabajar en cómo pueden ser el formato para contemplar todo lo que se ha pedido hay más cosas en el documento ustedes pueden ir pero también hay comentarios por ejemplo de formalizar más institucionalizar más el Youth IGF bueno también entonces hay que dar espacios hay propuestas de hacer workshops como se hace en el IGF global bueno todo eso requiere alguna ingeniería de sentarse a pensar eso lo podemos hacer con mucho tiempo de anticipación también bueno como decíamos hay algunas demandas hay algunas propuestas algunos pedidos al comité de programa eso requiere trabajar en elaborar algunos procesos sugerencias de cómo trabajar cómo hacer incrementar la transparencia mejorar la comunicación todo eso también hay que hacerlo en los próximos meses ver cómo se puede mejorar el repositorio el sitio web en general comenzar ya con mucho tiempo de anticipación la comunicación formal con gobiernos para tratar de mejorar la participación de gobiernos en la próxima reunión y analizar los cambios en la estructura del Lucky IGF los cambios en gobernanza y en la estructura que puedan también que incluyen también los modelos de sustentabilidad esto es lo que lo que tienen lo que tienen ustedes enfrente de ustedes para para considerar y también el comité de programas por último quiero mostrarles algo porque esto es fácil de entender ¿no? ¿ya está? ¿lo vieron? bueno en una de las llamadas que hicimos después de de publicar el reporte uno de los comentarios que se hizo fue lo que hay que definir es la naturaleza del Lucky Jefe o sea ¿cuál es la misión del Lucky Jefe? y también muchas de las muchas de las conversaciones fundamentalmente con gente de organismos internacionales bueno ¿cómo funciona? ¿cuál es la integración? ¿cuál es el rol del Lucky Jefe dentro del ecosistema de gobernanza de internet en la región? ¿o cuál debería ser? bueno yo empecé a dibujar algo que obviamente simplemente una idea para la discusión creo que faltan flechas empecé a ver lo más interesante acá es ver a ver si puedo prender el láser ¿esto cómo se prende? ahí está fantástico ¿no? por ejemplo decía Sebastián eso de los insumos ¿no? para mí el Lucky Jefe es el lugar donde los stakeholders organizados y también individualmente incluyendo gobiernos hacen sus contribuciones ups bueno esto es es una interferencia en nuestro debate a ver bueno con cuidado ahí está es muy sensible esto esperemos que vuelva un momento volvió puedes moverlo tú así no lo toco de aquí pero igual quiero mover el láser entonces bueno les decía el Lucky Jefe como lo verán ahora en el dibujo cuando vuelva es el lugar donde se reciben las contribuciones de todos los grupos de interés y donde se discuten igualdad de condiciones ¿no? es un lugar cuando le preguntaba yo a las personas ¿por qué hay que mantener el Lucky Jefe? ¿por qué tenemos que mejorarlo? ¿por qué tenemos que hacer el esfuerzo de mejorarlo? bueno una respuesta bastante repetida fue que el Lucky Jefe es un espacio único porque si bien hay muchos lugares donde tener discusiones este es el único lugar abierto donde venimos todos en igualdad de condiciones e incluso es abierto para gente que no está vinculada a un stakeholder organizado ¿no? entonces bueno ese es el lugar donde discutimos y de ahí ¿qué es lo que podemos aspirar a producir? ¿no? que es lo que vemos hacia la derecha y hacia la izquierda son los outcomes que podemos aspirar a producir son grandes además de la síntesis de las discusiones grandes principios principios direcciones por donde debemos avanzar ¿no? por ejemplo con las discusiones de copyright hoy parecía que había como una sensación generalizada yo me hubiera animado a intentar una especie de resumen que pudiera ser bueno esto puede ser una conclusión para que sea considerada por otros foros ahora luego esos insumos pueden ser tomados por otros organismos intergubernamentales que tampoco son vinculantes ¿no? tampoco son los que hacen las políticas ellos hacen recomendaciones pero hacen otro tipo de recomendaciones hacen recomendaciones de plan de acción de metas de indicadores eso es lo que hace por ejemplo pero no es el único ELAC ¿no? que lo mencioné ahí que es un organismo que es organizado por CEPAL ¿no? entonces esas que hacen los gobiernos luego bueno eso se lo llevan los gobiernos para sus países las conclusiones de ELAC pero luego a nivel nacional también nosotros aspiramos a que haya también un apetito de discusión entre todos los actores pero esas discusiones vuelven a recibir los inputs de los stakeholders organizados y también considerar las conclusiones del LAC y GF ¿cuál es la conclusión de esto? que no hay una organización jerárquica ¿no? por eso me gustó lo que decía Andrés cuando decía de combinar esos dos modelos que proponía High Level Panel on Digital Cooperation porque no es uno u otro son los dos ¿no? hay que mejorar el LAC IGF que es el equivalente al IGF global porque esto mismo puede aplicar al IGF global hay que mejorar el LAC IGF podríamos llamarle el LAC IGF plus pero al mismo tiempo también tenemos que mejorar esa red que está identificado como un modelo separado en el reporte de High Level Panel on Digital Cooperation ¿no? entonces bueno y luego en algún lugar encontraremos las políticas públicas como resultado de todos estos procesos y con la obviamente con las participaciones de todos los actores en el mejor de los casos ¿no? bueno entonces ahora estamos aquí y bueno estamos pensando y estos son ustedes y bueno me gustaría ahora abrir la discusión para escuchar lo que dicen lo que ustedes dicen como partimos de 20 minutos de atraso creo que tenemos unos 20 minutos así que ¿quiénes son los los valientes? bien y les repito que por favor lean el reporte que es más completo adelante puedes identificarte mi nombre es Alfredo Velasco soy de usuarios digitales del Ecuador primero felicitarte por realmente este centralizar o poner en blanco y negro un reporte que ya ha sido realmente el anhelo de mucha gente sobre el tema de la QIGF y de cómo debe este cambiar bueno algunas cuestiones muy puntuales me uno a la persona que también hacía referencia a qué pasa con las personas que son influenciadores o youtubers o algo similar como para tratar de traer más gente o tratar de tener este más alcance a través del acceso remoto yo creo yo creo que por ahí nos estamos también quedando en ese aspecto un poquito hay que también mejorar los espacios me parece un formato bastante interesante lo de stand-ups o sea tipo comedia tipo cuestiones así por el estilo hemos estado aquí varias horas y solamente hemos visto tres presentaciones que la ayuda visual también ayuda como para estar recordando y no solamente estar viendo a las personas pues no que en algún momento termina siendo terminamos distrayéndonos en otras cosas a veces estamos trabajando aquí en otros temas y finalmente también quería mencionar adicionalmente a la participación remota mucha gente también está participando aunque está aquí físicamente pero participando también a través de redes sociales está tuiteando está mandando posteos y cuestiones por el estilo en el este en el bueno foro de gobernanza de Estocolmo por ejemplo es bastante interesante que una pantalla la dedican a publicar o a este sí a publicar los tweets que aparecen y que se están generando de conversación dentro de lo que la gente también está físicamente aquí gracias hola buenas tardes a todas y todos yo soy Thiago Tavares consejero del CGI del comité de gestión de internet de Brasil pero ahora me voy a hablar en mi capacidad de área personal y voy a también hablar en portugués porque si no en los próximos eventos van a sacar la cabina de traducción porque todos los brasileños acá están hablando en español o en inglés entonces van a quitar la Raúl en primer lugar felicidades por tu esfuerzo yo escuché tantas personas hola escuchas no fue una decisión que yo tomé y que reví a partir de tu visita este año hasta porque entendí que esta edición tenía otra propuesta de ser más inclusiva y de traer más diversidad de opiniones de manera que quiero felicitarte y apenas cuestionarte lo siguiente yo creo que hay propuestas muy buenas ahí dentro de la idea del secretariado es una idea en la que se debería trabajar se debería viabilizar inclusive financieramente este secretariado el LAC-IGF es necesario como un foro regional para discutir temas que no son discutidos en otros foros como LAC-NIC o LAC-IED que ya discuten temas enormes y números y de cierta manera de infraestructura en relación al Internet Exchange pero existe otra grama enorme de temas como libertad de expresión seguridad privacidad protección de datos y que es necesario un foro como este para hacer una discusión regional ahora yo entiendo que la propuesta parte de una primicia de que el comité de programa actual es el poder originario es decir sobre su constitución se dará esta evolución yo veo que hay un desequilibrio regional en este comité no hay por ejemplo ninguna institución brasilera o ningún representante brasilero en este comité de programa ya yo creo que nosotros deberíamos revisar esto y ahí me cuestiono si hay esa posibilidad de ampliar el comité de programa trayendo más representatividad más legitimidad y más participación al final de cuentas existen muchas entidades no solamente en el Brasil pero en otros países de la región que a los que les gustaría contribuir en estos temas pueden ser un poco más cortos así pueden hablar todos los que están buenas tardes mi nombre es Luis Rejas soy miembro de algunos colectivos ciudadanos que luchan por un mejor internet en Bolivia y también de ISOC Bolivia voy a lo voy a poner muy fácil voy a suscribir lo que han dicho mis dos antecesores y voy a decir solamente una pregunta primero felicitaciones por fin he visto algo que creo que refleja el sentido de mucha gente en cuanto a qué cambios debería tener el modelo actual del IGF muy buen trabajo gracias una última pregunta para irme has mencionado que bueno que ha sido un modelo exitoso es y lo ha sido pero me gustaría saber qué metodología hay para medir esto o sea cómo lo miden solamente eso gracias hola cómo están soy María José yo soy parte de las Naciones Unidas en Bolivia pero vengo a título propio y bueno yo quisiera un aspecto que me preocupa en los próximos o en el futuro del IGF es el aspecto de la inclusividad yo he estado en algunos foros de internet de gobernanza y también en foros de libertades de internet donde me encontraba con un espacio bastante heteropatriarcal de clase media alta y también adultocentrista entonces me pregunto cómo vamos a atacar esto para que la discusión de la gobernanza de internet no se quede en una élite sino que también pueda bajar línea a las diferentes clases sociales y a las diferentes diversidades que existen en nuestro país no más somos 36 etnias en un solo país entonces me pregunto cómo vamos a ser más inclusivos estos espacios para que no se queden en esta burbuja elitista y me parece que hay que atacar también eso partiendo de la generación de habilidades digitales para que la gente que tiene otros patrones de uso de internet que no son los nuestros también tengan una palabra para participar en este tipo de foros eso gracias vos cuando moderaste el panel dijiste que podíamos venir a la fila después si nos quedamos con cosas entonces solo sobre el punto de la secretaría permanente me parece una idea interesante no sé cuán fuerte esté digamos se refleje en las conclusiones pero marcar que la sostenibilidad financiera me parece central que los actores que aquí están diciendo que les parece importante fortalecer la que jefe hay que hacer un aporte recargado en cuanto a sostenibilidad financiera y esos temas de legitimidad y de transparencia el comité de programa cuando se constituyó tenía una amplitud y quizá hoy digamos sientan que les hace falta más fuerza para hacer más account o para ser más transparentes yo creo que lo hacen lo mejor que pueden con una visión a lo mejor indulgente de mi lado si hay una secretaría y hay una estructura mayor tiene que haber mayor esfuerzo de transparencia todavía y eso ese sería el punto que quería marcar gracias gracias a ti miren que no estoy tuiteando estoy tomando notas gracias bueno a mí me ha parecido bastante interesante la exposición pero me han quedado algunas dudas yo vengo mi nombre es Ludwig Valverde y vengo en ese momento de ámbito universitario y me ha quedado la interrogante respecto de las experiencias positivas que ha tenido la implementación del programa estos años y me ha parecido curioso en las anteriores intervenciones todavía no un abordaje muy puntual al tema de la lógica vinculante de todo este proceso millennials generación Z ya prácticamente están acá se nos vienen con mucha fuerza y seguramente estos temas de aquí a poco van a ser abordados con ellos no sé si con mayor solvencia pero ya con mayor compromiso de entidades gubernamentales que vayan trabajando esto desde la ciudadanía digital y desde las estructuras de gobierno ya sea electrónico o de otro tipo pero que estén ya enmarcados dentro de la lógica de la gobernanza del internet entonces yo quisiera saber si en tu propuesta en tu estudio te has detenido se ha visto algunas experiencias buenas positivas de las cuales podríamos rescatar lecciones aprendidas para poder ir repensando seguramente esta lógica vinculante seguramente el empoderamiento de la ciudadanía desde el tema de género hacia el tema de la diversidad de culturas generacional todo lo que significa las diversidades y la inclusión y lo más importante quizás la decisión política sobre las lógicas de gobierno vamos a llamar a través del internet o la gobernanza a través del internet que generen no solamente una ciudadanía más efectiva sino unas políticas públicas más reales buenas tardes para continuar con la reflexión creo que es importante incorporar en la agenda pública para que sean realmente políticas públicas es que estos foros y sus resultados y veo el informe también creo que es importante incorporar indicadores resultados medibles pero no medibles en función de las conclusiones que emite este foro sino en el estado en el gobierno entonces eso requiere de hacer un lobby que se incorpore en la agenda pública y finalmente políticas públicas medibles bueno pero esto no va a ser posible si no damos un punto de inflexión a la forma y manera como estamos desarrollando los foros creo que hay que hacer un común denominador de contenidos de los foros es decir un giro epistemológico por un lado y principalmente un giro hermenéutico en los procesos para que sean ciertos los resultados que tenemos en los foros los reclamos hemos visto anteriormente nuestro país necesita de implementar los principios y valores ético-morales que tienen que ver con la igualdad ¿no es cierto? la equidad la inclusión etcétera tenemos retos que tienen que ver con el desarrollo de la economía digital la economía naranja no este es el sitio el foro para poder desarrollar pero la implementación operacionalización y que sean efectivos en un estado en nuestro país por ejemplo es que estos deben ser incorporados en políticas públicas para la reiteración tenemos más ojo mientras nosotros estamos en estos debates Asia todo el Asia está desarrollando como sabemos ¿no es cierto? startups empresas de base tecnológica innovación investigación este debería ser el foro que nos permita generar insumos para desarrollo de los pueblos gracias gracias a todos ¿alguna otra participación? ¿tenemos espacio para uno o dos comentarios? ¿no? bien calle ahora por favor siempre hay un voluntario bueno tal vez tal vez volviendo al punto que comenté anteriormente yo veo que de alguna manera es necesario empoderar un poco el concepto en el marco conceptual que se ha planteado en la organización empoderar un poco a la innovación y al emprendimiento ¿no? como tal vez como pilares fundamentales en la generación ¿no? de valor hablamos de emprendimiento tecnológico pero podemos ir de forma transversal y hablar un poco de emprendimiento social ¿no? empoderar la tecnología de la mano con el sector social y pienso que de esa manera se puede generar mayor valor ¿no? mayor valor al poder hacer digamos de estos grupos de interés acá por ejemplo me hubiera gustado ver al sector de de startups ¿no? que de alguna manera tienen conceptos tienen ideas que pueden aportar y pueden fortalecer a estas iniciativas gracias muchas gracias voy a contestar simplemente el objetivo de esta sesión era más bien escuchar lo que ustedes dicen más que o sea que no voy a responder sus comentarios el valor está en los comentarios no en una respuesta que yo pueda dar si hubo unas preguntas concretas y una de las preguntas era ¿cómo habíamos medido el éxito del LAC-IGF? en realidad no ha habido ninguna metodología ni mecanismos de medición del suceso esto lo que yo presento en el reporte es lo que recogí de las entrevistas y de las reuniones que tuvimos con mucha gente y esa es la percepción generalizada o sea lo que estamos hablando es de una percepción de éxito y no de un éxito medido de una forma sistemática el otro era había también otra vinculada a cuáles los indicadores del suceso del LAC-IGF bueno una cosa que yo no recuerdo si la incluí en el reporte y si no lo comento acá igual es claramente para la mayor parte de la gente que participó de la consulta el indicador de éxito del LAC-IGF debe ser la capacidad de influir en el realmente en el desarrollo de las políticas públicas entonces de alguna manera bueno si podemos trabajar luego en desarrollar alguna metodología para medir si hay un impacto o no pero el punto es que si todo lo que discutimos acá viajamos de distintos puntos de la región con mucho dinero involucrado costos involucrados y estamos aquí varios días dedicando nuestro tiempo a estas discusiones si estas discusiones después no se traducen en algún tipo de impacto en lo que sucede en la realidad entonces no tiene sentido es bastante bastante simple así que bueno muchas gracias yo creo que ahora el comité de programa tendrá la tarea de revisar el reporte y también de considerar sus comentarios aquí y bueno y los tendremos informados de cuáles son las próximas oportunidades de participación en relación a la primera parte del panel yo les hago dos recomendaciones una creo que tenemos que aumentar la capacidad de la región en participar de ese proceso global hay una lista que es comunidad arroba la que jefe ahí podemos tal vez promover algunas discusiones y además yo le trataré de entusiasmarlos a ustedes a que las organizaciones que ustedes representan también puedan enviar comentarios y participar cuando haya oportunidades en esa discusión global que mañana chenguetay nos dará más información de cómo podemos participar así que bueno muchas gracias a todos por su tiempo y por quedarse fuera de hora gracias gracias a Raúl pues damos por concluido el primer día de sesiones del AG IGF 12 y queremos invitarlos esta noche al coctel de bienvenida que va a realizarse en el jardín japonés a partir de las 19.00 les recordamos que desde el hotel casa grande saldrán buses a partir de las 18.30 para llevarlos hasta el lugar gracias por su atención muy buenas tardes